en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino señora tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir amén lectura del libro del génesis capítulo 3 el señor llamó al hombre dónde estás él contestó oí tu ruido en el jardín me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí el señor le replicó quien te informó de que estaba desnudo es que has comido del árbol del que te prohibí comer adán respondió la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí el señor dijo a la mujer qué es lo que has hecho ella respondió la serpiente me engañó y comí el señor dios dijo a la serpiente por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y toda la fiera del campo te arrastrará sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida establezco hostilidades entre ti y la mujer entre tu estirpe y la suya ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón a la mujer le dijo mucho te haré sufrir en tu preñez parirás hijos con dolor tendrás ansia de tu marido y él te dominará al hombre le dijo porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer maldito el suelo por tu culpa comerás de él con fatiga mientras vivas brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella te sacaron pues eres polvo y al polvo volverás el hombre llamó a su mujer eva por ser la madre de todos los vivientes el señor dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se la vistió y el señor dios dijo miren el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal no vaya a echarle mano al árbol de la vida coja de él coma y viva para siempre y el señor dios lo expulsó del jardín del edén para que labrase el suelo de donde lo había sacado echó al hombre y a oriente del jardín de edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida palabra de dios te alabamos señor el capítulo 3 del génesis nos está narrando que el hombre se ha equivocado y se le ha escondido a dios no quiere que dios lo vea no quiere que dios lo encuentre y hemos dicho que eso nos ocurre a todos nosotros cuando nos equivocamos cuando por nuestra fragilidad dejamos que el mal habita en nosotros le tenemos miedo a dios pero dios llama al hombre donde estás y aquí lo encontramos en el capítulo tercero del génesis versículo 9 dios está llamando a la humanidad dios está buscando a la humanidad la sagrada escritura en distintos momentos del antiguo y del nuevo testamento nos está mostrando esa búsqueda permanente de dios hacia usted y hacia mí podemos decir que en el antiguo testamento dios buscó al pueblo que estaba esclavizado lo buscó para reconstruir la ciudad para reconstruir su vida lo buscó cuando se había perdido en medio de las idolatrías lo buscó a través de los profetas el nuevo testamento también nos narra que dios nos sigue buscando pero ahora ya no lo hace a través de sus enviados los profetas lo hace a través de su hijo jesucristo y nos encontramos con parábolas bellísimas como la de la oveja perdida el pastor es dios mismo él sale a buscarnos sale a buscar la oveja que se le ha perdido la oveja descarriada dios sigue buscando a la humanidad y es lo que leemos en el libro del génesis hoy en el capítulo 3 donde estás el señor llama al hombre y nos está llamando está con miedo dice el capítulo 3 del génesis que el hombre contestó oí tu ruido en el cartín me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí me dio miedo y me escondí en muchos momentos de la vida nosotros sentimos miedo miedo del abandono miedo de estar equivocados miedo por muchas situaciones de la vida y nos escondemos pero el señor nos sigue buscando y hoy el señor quiere buscarnos no para condenarnos no para expulsarnos del jardín del edén sino para llevarnos en sus hombros él nos sigue buscando para que nosotros volvamos al redil para que encontremos el camino de la verdad para que encontremos el camino de la vida cuando adán trata de responder a dios le dice que la mujer que le dio como compañera le ofreció del fruto y él comió y cuando le pregunta a la mujer la mujer dice fue la serpiente cada uno va buscando culpables pero todavía no son capaces de asumir la responsabilidad personal de decir me equivoqué y esto nos hace pensar a nosotros que es bueno que cuando nosotros nos equivocamos podamos aceptar nuestra falla y decir señor aquí estoy misericordia dios mío por tu bondad cometí la maldad que aborreces nos corresponde a todos nosotros ser capaces de aceptar el pecado la falla de nuestra vida sin buscar otros culpables salmo 89 antes que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retorne en hijo de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciega ni se seca enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 8 uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de esta gente llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y si los despido a sus casas en ayunas se van a desmayar por el camino además algunos han venido desde lejos le replicaron sus discípulos y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos él les preguntó cuántos panes tienen ellos contestaron siete mandó que la gente se sentara en el suelo tomó los siete panes y pronunció la acción de gracias los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran ellos los sirvieron a la gente tenían también unos cuantos peces jesús lo bendijo y mandó que los sirvieran también la gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas eran unos cuatro mil jesús lo despidió luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de dalmanuta palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús está rodeado de mucha gente el señor quiere estar cerca de muchos no quiere ser el señor de unos pocos de los elegidos quiere estar cerca de muchos y por eso hoy sigue buscando a hombres y mujeres de toda raza en los cinco continentes porque quiere estar con ellos porque quiere estar cerca de su alegría de su dolor de sus luchas el señor está en todos los lugares del mundo está con nosotros donde haya una persona un hombre o una mujer de cualquier edad y de cualquier religión de cualquier condición social y económica allí está el señor porque él quiere buscarnos es el dios buscador es el dios que se acerca es el dios del encuentro con la humanidad y es un encuentro a profundidad el señor siente compasión de la gente y el término compasión significa compadecerse se sigue compadeciendo de la multitud primero porque ya llevan tiempo de esperanza buscándolo a él tres días que están conmigo no tienen que comer conoce la situación de los pueblos conoce la situación de las comunidades y de las familias tercero no los puedo despedir en ayunas porque se van a desmayar por el camino el señor sabe hasta dónde aguantamos nosotros el señor sabe qué capacidades tenemos para continuar el camino y cuarto el señor dice además algunos han venido desde lejos el señor reconoce que aquellos que lo están rodeando están buscando algo y que él nos está buscando a nosotros y esa lejanía no es solamente la lejanía de kilómetros puede ser que vengamos lejos porque hace mucho no encontrábamos una palabra de amor una mirada de ternura una palabra de salvación y aquí venir de lejos significa tener hambre de dios pues bien el señor nos muestra hoy su actitud de cercanía total pensando en el alimento para toda esta comunidad y parte de lo que se tiene siete puede ser que ese siete signifique muchas cosas bíblicamente y cuando el señor toma delante de la gente los siete panes pronuncia la acción de gracias y es lo primero que hace el señor agradecer recordemos que eucaristía también es acción de gracias y que nosotros estamos llamados a agradecer lo poco que tenemos los partió y los fue dando es que lo poco que tenemos también puede ser partido y compartido y lo dieron a sus discípulos ese día se produjo el milagro de la multiplicación de los panes ese día hubo compasión pero hubo solidaridad ese día se vio que desde la pobreza podemos dar y que cuando se comparte alcanza para todos señor enséñanos a agradecer la economía lo poco o mucho que tenemos para que seamos honestos para que seamos austeros para que no desperdiciemos y para que aprendamos a compartir y de manera especial consuela y acompaña con tu amor a todos los enfermos para que ellos en medio del dolor se unan a tu hijo jesucristo y puedan encontrar caminos de consuelo y de salvación que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén